John's Tacos es un restaurante increíble con comida deliciosa. Los tacos solo cuestan un dolor. Hacemos comidas deliciosas. El cuezo se te requiere en la boca. Nuestra horchata es tan buena que ni te darás cuenta de lo que está pasando. Nosotros estamos viviendo solo en la Ciudad de México. Nuestros chefs recomiendan la sopa de taco. John's Tacos. Precios Grandiosos. Comidas deliciosas.